hola soy yo dándole cariño a los líderes muy poco vídeo de letterer en youtube y espero que este te ayude de corazón porque eres de las personas más importantes los cómics que hacen este hace caso son cinco consejitos para que te hagas un letterer del cara el primer consejo recuerda el tamaño de la letra siempre debe ser el mismo si hay muchas palabras aumenta el tamaño del balón no disminuyas la letra porque porque yo quiero leer un cómic así no así segundo ya que sabes eso tienes que saber lo más básico que todo el mundo sabe importar se la ha olvidado con la edad viene la caguera y es que tus letras deben ser tuyas no cómic-san cómic-san es para las personas que no son letras y no saben hacer este proyecto pero tú sabes y te voy a dar un consejito bien fácil para esto hay varias formas de hacer tus propias letras online y gratis de cachete precio favorito a mucha gente qué vas a hacer vas a querer tus propias letras y recuerda este otro dato que la gente ha olvidado y es una ñapa el cómic se escribe todo en mayúsculas lo de minúsculas es para twitter lo demás es básico yo te dije que te conserva el mismo tamaño no es más pequeña la letra es más grande el balón debe ser tu propia letra no cómic-san tercer punto mide mide y mide mucho cuando escribes en español en inglés o lenguajes que se escriben con letras y sistema tiene un nombre fácil se me olvidó no quiero no quiero pasar inculto así que va a ser un chiste bobo bla la cuestión es que cada vez que escribes dejas el espacio entre palabra y palabra de por lo menos una letra significa que si vas a escribir el amor entre esas dos palabras debe caer por la menos una letra porque porque si bajen se achichar todo nadie va a entender lo que el escritor pasó tanto trabajo escribiendo el cuarto tipo y es uno que la gente obvia y es este recuerda tus letras son trabajo tuyo no de linker tú eres el último que toca el cómic si alguna persona viene y te dice no tiras letras primero respetuosamente declina no es un profesional y lo más probable no te trate como uno tú eres el último que tome el toque el cómic tú eres el último que tiene la palabra de tal vez hasta editar un panel si hace falta como sencillo el tipo es un panel brutal pero el escritor dijo que había un diálogo del cara y que vas a hacer decirle dibujante ese panel no sirve y si no me lo cambias te lo voy a tapar con letras brega con esa el quinto y tal vez el más importante para un letterer que es un arte que se está perdiendo gracias a las cosas digitales es el siguiente pero el truco puedes usar cursivo que es una tontería no puedes usar cursivo que significa esto que si tienes una letra cursiva bella bellísima la puedes usar para el cómic obviamente con el permiso del escritor del dueño o del que está a cargo de editarlo siempre mantén dos fonts uno el regular dos el cursivo tal vez van a van a haber ocasiones en las que te toca hacer un narration box o cajita de narración y puedes darte el lujazo de empezar eso con una letra cursiva y lo demás en letras de molde espero que esto te haya ayudado la meta no es frontier esto no se trata de creerme que sé más que nadie porque no no es así es de compartir lo poquito que sé con ustedes para que aprendamos los unos de los otros y en un futuro no muy lejano yo cambiar todas estas cosas por cosas de mi país lo llevo